Un poemita que es corto del libro, como algunos poemitas cortos que hay que he leído, que dice, se llama Tiempo, dice así, se puede querer a una persona en cinco minutos, olvidarla a veces puede llegar a durar toda una vida. Este poema se llama Gemelo. Te dejo la vía láctea en la ventana y un mar embravecido en la bañera. Elige tú la estrella más lejana y sube, yo te pongo una escalera. La añado un día más a la semana, decide tú vivirlo a tu manera. De noche te dibujo una mañana, la aurora boreal en tu cadera. Te elijo a ti entre todas las mujeres por ser mi faro en llamas, mi consuelo, mi guía en la tormenta, mis placeres. Tu insomnio me provoca a mí el desvelo. Si sangras tú, ya ves, también me hieres. Te has convertido, amor, en tu gemelo. Bueno, voy acabando ya. Gracias. 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 ¿Leo este? ¿Lo estoy buscando? Y ya está. Joder, joder, aquí. Este poema se llama Afuera Pocos. El rojo de Chanel que hay en tus labios manchó de cicatrices mis recuerdos. Fingimos estar locos siendo cuerdos. Quisimos ser idiotas siendo sabios. Y ahora, cada uno en una casa sin lado de la cama preferido. Qué ilusos por habernos conocido y vernos frente a frente sin carcasa. Dijimos para siempre muchas veces. Y siempre es el adverbio de los locos. Promesas que se escurren como peces. Se acaban los reproches, los sofocos. Adiós y sé feliz. Te lo mereces. La escena ha terminado. Fuera focos. Gracias. 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 Gracias.